No podemos perder otra No podemos perder otra Nunca te quedas en un lugar, menos con un Sonic atrás Porque te va a lanzar bolas de fuego Te va a lanzar bolas de fuego No, ya volé Segundo lugar no está mal Vale No Para celebrar el nuevo evento llamado Fearless Year of Shadow El año de Shadow Vamos a hacer un reto bastante interesante Y bastante complicado Sonic Forces Speed Battle Pero la ruleta de Shadow decide mi personaje Y no solo eso Si pierdo, elimino mi cuenta Y solamente puedo jugar 5 partidas Y si llego a perder 2 de esas 5 partidas Entonces mi cuenta queda eliminada gente O sea que solo puedo perder 2 veces No más Y perder no significa que quede en tercer lugar o en cuarto Sino que significa que pierda copas Ese es el reto Y para que vean que voy en serio Estoy jugando en teléfono Normalmente juego en emulador Porque es un reto más grande Es un poco más difícil de ganar en emulador Pero como esto es un reto bastante peligroso Lo voy a jugar en el teléfono Para poder utilizar mis habilidades al máximo Y ya saben Si les gusta este video Y quieren más retos de suscriptores No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para que pueda seguir haciendo este contenido Y los leo en la sección de comentarios Gente díganme que reto se les ocurre Por ahí bueno Yo me inspiré de alguien Que me recomendó que hiciera este reto De jugar con puros shadows Lamentablemente el comentario se me perdió Pero lo leí Y bueno pues Así es como he decidido hacer este video Y bueno tenemos aquí una misión que dice No te rindas hasta ganar la batalla Participa en una batalla con cualquier personaje Bueno la ruleta va a decidir Que personaje vamos a utilizar En la primera ronda Y bueno no he jugado Con algunos de los shadows Primero voy a leer sus habilidades Antes de empezar a jugar Porque bueno si no lo voy a saber Que rayos hacen sus poderes Y los veré cuando ya empecemos con el reto Ok gente ya he leído las habilidades De los shadows que no he utilizado Y no tengo ni idea De lo que estoy haciendo gente Bueno vamos a escoger El personaje que vamos a utilizar Vamos a dejar que la ruleta Lo haga por nosotros En 3, 2, 1 Boom Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que no nos toque Super Shadow Que no nos toque Super Shadow Por favor odia Super Shadow Odia Super Shadow Ok Shadow Vampiro Justo el que tenemos aquí Justo el que tenemos aquí En la pantalla Vamos a mejorarlo un poquito Tenemos rings de sobra Comienza la carrera con 25 rings Es un beneficio bastante bueno Nos va a servir mucho No estoy seguro de que hace esta habilidad Gente porque es que no he utilizado Este Shadow No lo he utilizado Vamos a empezar ya Vamos a jugar con la partida Y desearme suerte gente Voy a dejar la ruleta ahí arriba En pantalla Para que puedan ver el personaje Que estamos utilizando En esta ronda Y bueno vamos a jugar Contra un Méfiles No No en esta ronda No en este reto Un Méfiles En un reto Que podría eliminar nuestra cuenta Oh 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 Y además Ok Modo Modo serio Wow Ok va a ser difícil Gente Bueno Oh También hay que decir Hay que definir Que significa perder Pues eh Significa que perdamos coronas Por ejemplo Que quedemos en tercer lugar O algo así Esto fue una mala idea Le hemos dado No fue mala idea No Fue mala idea Eh Que perdamos coronas Ese es nuestro reto O sea No necesariamente Que quedemos en primer lugar Segundo Segundo es suficiente Segundo es suficiente Segundo es suficiente Que no perdamos coronas Vale No quiero perder anillos Los anillos son muy importantes En este En estas carreras Prefiero Ok Perder un ítem Muy bien Debía haberlo Bueno No está mal posicionado No está mal posicionado Pero es mejor En las curvas En los En las curvas de cabeza Y en esto Es mejor Ponerlas Porque no las pueden esquivar Es mejor ponerlas así Porque no las pueden esquivar Yo Yo Oh Oh He quedado en primero Pero he quedado en primero Nada mal Nada mal La carrera de todas formas No ha estado muy intensa Porque ahorita Estoy apenas subiendo De nivel de copas Pero Aún así Me da miedo Gente Estoy nervioso Estoy nervioso Porque se está jugando Mi cuenta Ya saben Si les gusta Y quieren más Retos de este tipo Donde pongamos en peligro Nuestra cuenta Díganlo en la sección De comentarios Denme sus ideas Y bueno Vamos a seguir Haciendo contenido A ver Iba a apagar Los rings rojos Pero mejor no Mejor no Porque me quiero esperar A que salga el evento Del cazadragón Eso no sé si ya me lo perdí Probablemente ya me lo perdí Pero bueno Ni modo Vamos a ir con la ruleta Gente Vamos a darle Al siguiente personaje A ver Quítate de ahí Shadow Vamos a Vamos a dejar Iba a poner la regla De no repetir personaje Pero vamos a dejar Que se repitan Ok No super shadow Por favor No super shadow Te empiezas Te empiezas Te empiezas Ruleta Uh Ok Shadow sirlancelot Soy bueno Con ese personaje Gente Donde está Shadow sirlancelot Y aparte Lo podemos mejorar Lo podemos mejorar A ver Vamos a ver Cual es la mejora Nube tor Daño nube Daño nube tormentosa Ok Bien Estoy nervioso Gente Perdónenme Que me trabo Porque estoy Estoy nervioso Este reto Es un poco Es un poco Hardcore Es un poco intenso Uh Vamos a ver Vamos Vamos Que no Que no sean enemigos Muy difíciles Por favor Eh Otro méfiles Y un Grim Sonic Un Grim Metal Sonic Uf No sé cómo se juega No sé cómo juega El Grim Quería agarrar doble Quería agarrar doble Quería agarrar doble Uh 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 Cuidadito Cuidadito No la puse bien No la puse bien Uh 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 Aquí es bueno No Hay otro Shadow Uh Uh Ya sé que hay que destruir a los Badniks Gente Pero la verdad No me urge No me urge Eh Eh Destruir a los Badniks Lo que me urge Es sobrevivir Uh No Super Shadow Le damos Edimos Uh Uh Ya no tiene su transformación Uh 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 Nartero No 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 Vamos 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 Soy más rápido que Benfiles No tiene rings Quintate Benfiles Quintate de mi cabello Caramba Oh Bueno Segundo lugar No perdimos coronas No perdimos coronas Digo copas Uh Oh Dios Estoy temblando gente Estoy temblando Nada más a mi se me ocurre hacer Este tipo de retos No perdimos coronas Pero wow Esa Esa jugada Esa jugada Fue Esa jugada al final Gente Estuvo bastante intensa Por un momento Creí que íbamos a perder Tan pronto Llevando apenas dos rondas Iba a ser muy pronto gente Si perdíamos Las primeras dos rondas Iba a ser demasiado pronto Tercera ronda Tercera ronda A ver si la sobrevivimos Vamos a ver que personaje Nos toca en la ruleta A tarde o temprano Nos va a tocar Super Shadow No No Super Shadow Por favor Ni modo gente Hay que obedecer a la ruleta Uy sigo temblando Podemos mejorar al Shadow Vamos a mejorarlo Vamos a mejorarlo gente Lo tenemos que mejorar Si o si Tenemos que mejorarlo Si o si Si no este reto Este reto Vamos a perderlo Ya es todo lo que Lo podemos mejorar Estamos perdidos Ok Venga Estoy temblando Caramba Estoy temblando Estoy temblando Estos retos son serios Nombre inapropiado Hay que censurarlo Y es un Super Shadow También Ok Aquí la estrategia Hay que pensar en estrategia Primero Recolectar anillos Aquí si hay que concentrarnos En romper Batniks No Me quitó mi boost Quítate Gente Les dije que será Les dije que soy malo Con este Les dije que soy malo Con este Gente Nunca los voy a alcanzar Ya Ya estuvo bueno Que no Ya valió Ya valió Nuestra primera derrota Lo le dimos a nadie No puedo creerlo Ni siquiera voy a alcanzar No No voy a alcanzar A transformarme No voy a alcanzar A transformarme Gente No voy a alcanzar A transformarme No No voy a alcanzar A transformarme No vale la pena Ya No vale la pena Ya No vale la pena Ya Perdí coronas Perdí coronas Ah Primera derrota Tercera ronda Gente Primera derrota Tercera ronda No 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 Tenemos otra oportunidad Si perdemos otra más Todavía tenemos otra oportunidad Ok Máximo debemos tener dos derrotas Les dije que iba a perder con Super Shado No puedo No puedo con los supers Gente Porque los tienes que tener a un nivel alto Para que pueda funcionar Igual que los Los de Angry Birds Por favor No Super Otra vez No Super Otra vez Me voy a morir Si me toca Super Shadow Vampiro Ok Lo tomo Lo tomo Shadow Vampiro Lo tomo Vamos a ver ¿Dónde estás Shadow Vampiro? Suerte por favor Suerte Cuarta ronda No podemos perder otra Esta es la cuarta ronda No podemos perder otra No podemos perder O sea si podemos perder otra Pero no quiero perder otra No me quiero quedar sin opciones ¿Quién da de Sonic? Sonic Sonic Me quitaste mis ítems Sonic Quítense por favor Epa Ok Tenemos la nube ¿Te atreves? ¿Te atreves? Tenemos oportunidad No importa Tenemos oportunidad Eso Perfecto Nos alcanzamos Esta carrera va a ser intensa Me da miedo Me da miedo Me da miedo No quiero perder No puedo perder Hay que tener mucho cuidado Nunca te quedas en un lugar Menos con un Sonic atrás Porque te va a lanzar bolas de fuego Te va a lanzar bolas de fuego No Ya volé Estoy distraído Estoy distraído Estoy distraído Cuidado Es que es súper Ese Sonic está bien intenso Gente Está súper intenso Segundo lugar no está mal Vale No Sonic ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? Estaba en frente del pilar Me puse en frente del pilar Me puse en frente del pilar Y me dio ¿Cómo es posible? Dios mío La que sigue Ya no la podemos fallar Gente La que sigue Esta fue nuestra última oportunidad Nuestra última derrota Que podíamos tener La que sigue Es la mera Mera La mera buena Ay Es que estos Sonic Son ultra molestos Gente Te spamean bolas de fuego Como mil millones De bolas de fuego Otra vez El Shadow Vampiro ¿Es en serio? Hay que hacerlo Hay que hacerlo gente Otra vez el Shadow Vampiro Hay que hacerlo Bueno yo Les aclaro que yo no soy bueno Con ningún Shadow En general Más que con el Sear Lancelot Un poquito Pero bueno Vamos contra el Sonic Pumni Contra un Super Sonic Y contra un We're We're Contra un este Méfiles Hay que tener Mucho cuidado Con Méfiles Y con Super Sonic ¡Opa! Tengo que tener Mucho cuidado Y no hay que confiarnos De Sonic Porque va a parecer Que vamos en segundo Pero ¡No! ¡No! Soy un ¡No! Ahí va el Super Sonic Ya hizo el Super Sonic ¿O no? ¡No! ¡Ah! No es justo No junto No junto No Si pierdo coronas Estoy frito Si pierdo coronas Estoy frito Si pierdo coronas Estoy frito Vamos Tengo que poder darles ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Segundo! ¡Lo tomo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por poco Pierdo la cuenta Gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Intenso! ¡Qué intenso! Bueno ¿Qué tal de YouTube? Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscribanse No olviden Activar la campanita Y comenten En la sección de comentarios Que otros retos se les ocurren Gente yo los estaré leyendo Y díganme que les parece este evento Les parece genial Van a poder conseguir personajes que no habían conseguido Antes porque yo pude conseguir a varios Y bueno nos vemos En el próximo video hasta la próxima Chao